Integrantes de la Federación de Organizaciones del Comercio Establecido del Mercado de Abastos exigen al gobierno del estado la inmediata construcción del centro cultural y de convenciones a fin de impulsar el desarrollo económico de Oaxaca y con ello el de los mercados tradicionales y con ello fortalecerlos como centros de consumo y atractivos turísticos. Quiero decirle al gobierno que se concreten ya las obras de infraestructura que realmente le van a dar un detonante importante a la movilidad económica de no solamente de Oaxaca de Juárez sino del estado. Tenemos que traer más turismo, tenemos que generar una movilidad económica que a todos va a beneficiar entonces también no podemos esperar que bajo el capricho de algunas cuantas personas se limite o se detenga el avance de la propia comunidad. José Luis Díaz Cabrera, presidente del Frente, destacó que dentro de su plan de trabajo presentado ante las autoridades correspondientes se pide su inclusión en los proyectos de construcción de obras estratégicas del gobierno estatal como el centro de convenciones en las áreas de promoción y tours para los mercados públicos. Puntualizó que con dicho centro se tendrá la visita de un mayor número de turistas locales, nacionales y extranjeros logrando un beneficio directo para los locatarios así como para los proveedores de hoteles y restaurantes. Estamos generando, estamos proponiendo un proyecto muy amplio de promoción y también hay una parte, hay algunos compañeros que también proponen la creación de la ruta de los mercados que los mercados públicos por sí solos somos parte de la cultura, somos parte de la esencia cultural de nuestro estado. En ese sentido es nuestra obligación también, no podemos esperar de verdad que a capricho de algunos grupos que se dicen ecologistas que muchos de ellos están buscando su beneficio personal como muchas cosas pasan. Entendemos y conocemos perfectamente el tema de esos grupos que se dedican solamente a frenar el desarrollo de la comunidad. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, Celestino Chacón.